Presidente, comisaria, gracias a este informe confirmamos que el modelo energético de la UE es un fracaso. Fracaso para las personas, fracaso para el planeta. Los datos demuestran que no se ha reducido el consumo de energía, algo imprescindible para afrontar el cambio climático. Seguimos dopando los combustibles fósiles con dinero público. Parecer verde, pero no ser verdes. Y, por supuesto, se mantiene su gran fetiche, el mercado marginalista. Lluvia de millones para el lobby energético a costa de los bolsillos de la gente trabajadora. Entre ustedes, comisaria, a veces parecen comerciales de las grandes compañías eléctricas más que servidores públicos velando por el interés general, con lo sencillito que sería cambiar esto para reducir la factura de la luz. Y el dato demoledor, 31 millones de personas, equivalente a la mitad de la población de Francia, que no tienen acceso al mínimo energético vital y que hoy, con esta temperatura, están pasando frío. Y es que, señora Simpson, mientras sigan haciendo política a la medida de las energéticas, ni el cambio climático, ni la pobreza energética, ni la justicia llegan a los hogares europeos. Está en sus manos. Gracias. Gracias.